En el distrito de Salaberry, ubicado en la provincia de Trujillo, los pescadores y pobladores se enfrentan graves problemas de contaminación por parte de las empresas carboneras que operan en la zona. Según denuncias de los pescadores, el mar se encuentra contaminado por la dispersión del carbón, causando la muerte de peces y afectando la salud de los habitantes, quienes sufren de enfermedades respiratorias. Mire los pedazos de carbón que se caen, aparte del polvo que se respira todos los días, día y noche son los embarques, señor. Los embarques cada vez son más grandes, de 30.000, 40.000 toneladas. En 4 o 5 días cargan un barco, día y noche transportan el carbón y la contaminación es grande acá. ¿De qué manera el afecte de esto a los ciudadanos? Bueno, nos estábamos logrando, imagínense que tenemos harta gente como yo de la tercera edad, a los niños, jóvenes, que no estaban... Queremos que las autoridades vean, dicen que no hay contaminación, que nos manden a hacer un chequeo general a todas las personas de tercera edad para que vean que tenemos carbón en los pulmones. Pero ¿cuáles son las empresas responsables de esta problemática? La República llegó hasta la zona afectada y conversó con los perjudicados, quienes mencionan que los culpables son las empresas Juanjo, Susubeca, entre otras. Ahí está la empresa Juanjo, que ahí tienes almacenamiento de carboneras, hay una China y Susubeca. Son tres carboneras que acá ellos son los que no hacen ninguna modificación para el tema del carbón. Los pobladores de la zona de Costa Verde aseguran que la actividad carbonera de Juanjo, la que se ubica a un costado de sus viviendas, ha provocado un aumento en problemas de salud, particularmente en los adultos mayores. Nosotros somos parte del comité que vela por los intereses de contra la condicionalización de esta carbonera que está al frente de nosotros. Como tú puedes ver, en estos momentos se ha expandido. Al principio era algo pequeño. ¿Cuál es el nombre de esta carbonera? Bueno, la empresa de transporte Juanjo es la que almacena todo lo que vemos acá al frente y son los que nos perjudican a nosotros con la contaminación. El carbón nos afecta bastante y por motivo de eso todos vivimos y vivimos con el dolor de garganta. Asimismo, el transporte del carbón en vehículos inadecuadamente cubiertos genera una constante dispersión de partículas manchando las calles y casas. A pesar de las numerosas quejas y denuncias presentadas a las autoridades, no hubo respuesta efectiva. Por su parte, el gobernador César Acuña ha propuesto reubicar las empresas a un terreno adecuado y alejado de las áreas pobladas. Yo le he encargado al gerente de Estadimoche que identifique un terreno grande, 200, 300 hectáreas, para reubicar a Estadimoche. Estamos pensando en un terreno de 200 o 300 hectáreas que era muy lejos de Estadimoche, que es un terreno de Estadimoche. Entonces sabemos que nosotros buscamos la solución. Y la única solución es que el gobierno regional busque un terreno y les diga a los señores, si usted quiere tener actividad, ya que te pasa, que te vas. O si no te está. Tampoco te puede estar abajo. Solamente lo que tenemos que hacer es darles la oportunidad de seguir trabajando, pero en lugares que no implique descontaminación. Sin embargo, los pescadores y pobladores exigen cambios inmediatos en la forma en que se transporta el carbón y la instalación de sistemas que eviten la contaminación.